Jouhead en friega. Bueno, este héroe es muy básico en realidad, pero pues como todos, tiene su maña. Además de estar súper súper OP. Y tú te preguntarás, ¿pero este güey qué tiene de especial? Pues bueno, te lo explico. Su pasiva básicamente es que cada ataque básico a un enemigo le genera una monita marca. Esa chiquita que es ahí abajito. Y se puede acumular hasta 10 veces. Entonces, hace, o sea, y al acumular todas, hace que Jouhead inflija 8% más de daño con sus ataques básicos. Entonces, vamos con sus habilidades. Bueno, con su primera habilidad, causa daño a los enemigos con una lluvia de, se podría decir misiles, ¿no? Así. Ay, lo maté, no puede ser. Bueno, no hay pedo. Este, la segunda habilidad hace que Jouhead corra mucho y pueda hacer esto. Sí, puede lanzar a los enemigos por los aires. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. Entonces, vamos de lleno con la última. La última habilidad es básicamente de que tiene un rango así, tan grande como mi ano. Y lo que pasa es de que fija un objetivo y va corriendo derecho a él. Miren, más o menos así. Y pum, explotando a la DC. Explotando a la DC. Ah, también no lo había mencionado. Pero, lo que pasa al lanzar este, campeones enemigos o monstruos, monstruos neutrales o esbirros. Es de que, al lanzarlos sobre otros objetivos enemigos, los va a aturdir. Aparte de también generarles daño. Pero bueno, mucho texto con las habilidades. Ustedes vienen a ver algunas buenas plays. Entonces, nos vemos dentro de poco. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Ah, ah, call an ambulance. Call an ambulance. But not for me. Bye, bye. Not yet. Perdóname, niñita. Nanabyo o keekon. ¡No, no, no, no! I'm sorry, I'm sorry! Eso casi me mata, pero el trabajo está hecho. Ya valieron madres. Gracias por ver el video.